Hola a todos, me llamo mami Andrés Rodríguez Feria y vengo del grado tercero y hoy voy a presentar el país más hermoso del mundo. Se trata de dos niños que en compañía con el sol viajan por todo el año conociendo 12 países, con diferentes culturas y experiencias. Y descubren al final que el país más hermoso del mundo es el año. Personajes principales, Lalo, Tala y el sol. Personajes secundarios, una nueva amiga, la gente de cada país, la familia 825 y la luna. Lugar, en el país de diciembre, que es donde se originó la historia y donde ellos viven. Tiempo, 12 meses, tipo de narrador, tercera persona y autor David Sánchez Juliano. Palabras desconocidas. Cogote, cogote. Es el hueco que en el libro es donde sale el agua de la ballena. Villar. Se trata de un juego que se juega en una mesa rectangular y se juega con palos y bolas. Caperuza. Trapito que uno se pone en la cabeza. Y oasis es un lugar en el desierto que hay agua y vegetación. Y la enseñanza es que todos los países son hermosos sin importar su cultura. Y que debemos disfrutar cada día. Y mi juego se trata de un calendario que cualquiera que haya leído el libro sabrá cuál es de cuáles páginas de cada uno. Por ejemplo, yo le digo a alguien, ¿cuál es el país donde hay mucha nieve y rastados? Esa persona a la que yo le pregunté deberá coger el papelito y deberá ponerlo en el mes que crea. Y en febrero es en donde hay cocos y mar. Pues el que sepa, pues sabrá en dónde poner. Y el país donde hay un puente y hay diferentes lados. Pues cualquiera que sepa, es cuña. Y el país de la miel y las abejas. Pues es mayo. Y en donde hay un zoológico son rejas, agosto. Y en donde hay ríos grandes y hacen una celebración por el río. Septiembre. Y en donde hay espejismos y mucha arena, intercambian productos. Ah, cuyo. Y en donde hay mucha ciudad, está la familia 825. Abril. Y en donde está, y en donde vive el tío Caimán. Y en donde Lalo y Tala viven. Diciembre. Y en donde hay muchas casas en trozos gigantes de hielo. Noviembre. Y en donde hay nieve y las personas esquían. Y hay puntos verdes que son los árboles. Y ya terminé mi exposición y gracias. Chao. 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 Gracias.